Y ahora vamos a cambiar de tema, de ser una de las mujeres más famosas de la televisión norteamericana a estar entre rejas, sí, de los flashes de la fama a la cárcel. Se difunden, se conocen ahora las imágenes de Felicity Huffman, sí, una de las protagonistas de Amas de Casa Desesperadas, que en mayo se declaró culpable por haber participado de uno de los fraudes más grandes de la historia en los Estados Unidos. Fue vista en el Instituto Correccional Federal en California, es una de las 10 prisiones más confortables de los Estados Unidos, está ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de San Francisco, y ella cumple una sentencia después de declararse culpable en el mes de mayo por haber participado de una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de su hija en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Ella misma dijo que fue una decisión estúpida y ahora cumple la condena de esta manera.